La construcción de la infraestructura del aerometro forma parte de las estrategias de electromovilidad que impulsa la Municipalidad de Guatemala. Esta actualmente se discute en el Congreso de la República y se prevé que el análisis transcurra rápidamente. El alcalde de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñones, informó el precio del pasaje para que las personas puedan utilizar el aerometro. Una vez construido según análisis preliminares, rondará entre los 4 y 5 quetzales por persona. La obra proyecta la generación de 2.000 empleos durante la construcción y 800 permanentes al inicio de sus funciones. La infraestructura consta de un teleférico que trasladará diariamente a 374.000 personas desde Misco hacia la zona 9 de la ciudad capital. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.